Pues les platico rápido que hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Hoy estuvo en contacto conmigo gente de Novo Nordis, que es una compañía farmacéutica. Y bueno, ¿qué es la hemofilia y por qué está en redes sociales? ¿Por qué las farmacéuticas están tocando este tema hoy? ¿Por qué es un trastorno que provoca que la sangre no coagule normalmente? Y con todo el tema del coronavirus puede ser un desorden que no se detecte o no se pueda diagnosticar rápido. Hoy eso es tendencia. Ahora sí pasamos con las entrevistas.